Bienvenidos a La Carpa del Encuentro, una iniciativa pastoral de la capellanía universitaria. Esta comunidad universitaria, conformada por personal administrativo, académico y nuestros estudiantes, queremos, dentro de este dinamismo eclesial que estamos viviendo de la sinodalidad, ponernos en camino. Un camino que implica la salida, el encuentro, el poder compartir la vida como comunidad, como hermanos. Para eso tenemos la Carpa del Encuentro. ¿Qué es la Carpa del Encuentro? Es un espacio concreto que hemos querido preparar, una carpa al aire libre, para que la comunidad universitaria se encuentre, por medio de cuatro dimensiones que queremos potenciar. La dimensión del conocimiento, tendremos algunas iniciativas, actividades relacionadas con el ámbito formativo, que tienen que ver con la vida, con la fe, la dimensión del amar, que es la dimensión más afectiva, el encuentro comunitario, la dimensión del testimonio. Tendremos también algunas actividades que programaremos aquí mismo, en este lugar, en esta carpa, relacionadas a la vida de fe y a la vida en comunidad. Próximamente estaremos creando las pequeñas comunidades de vida dentro de nuestro recinto de Ponce, con el fin de que ustedes, miembros de la comunidad, se puedan encontrar, compartir la vida y la fe aquí, en este lugar. La dimensión del servicio, que es la dimensión más relacionada a ese aspecto misionero de nuestra fe. Y en este sentido tendremos también actividades e iniciativas propias de esta dimensión. Y por último, la dimensión del alabar, que es la dimensión de la oración, del encuentro celebrativo, de la liturgia. En esta carpa también tendremos de forma permanente, en algunos días, momentos de oración, momentos de oración contemplativa, de silencio. En algún momento celebraremos la Eucaristía aquí. Y tendremos la adoración eucarística también para compartir en comunidad. Será un espacio de oasis. Si unimos las cuatro letras de las dimensiones, hacen casa. La carpa del encuentro quiere ser tu casa de encuentro. El lugar donde puedes venir a compartir con otros miembros de la comunidad universitaria, con tranquilidad, un espacio de alegría, de comunión fraterna y de sinodalidad. Te esperamos que pases por aquí, por esta carpa del encuentro, que inauguraremos con mucha alegría y mucha ilusión, misioneras, el próximo martes 8 de noviembre a las 10 y 30 de la mañana, horario universal. Tendremos la presencia de nuestro obispo y gran canciller, Padre Rubén González Medina, y otras autoridades de la universidad y otros miembros de la comunidad que con alegría queremos iniciar este camino juntos. Ánimo, te esperamos.